Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llana Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque Tus labios por dentro Y por fuera No habrá quien desnude Mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude De mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar Como lágrima Entre la llovizna Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar Llenar poco a poco El silencio Con tu abecedario Y cuando me calle Por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tanto, tanto Que no exista mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte Copiando tu cuerpo Sobre la pared Y voy a colgar En tu pecho La noche Y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Yeah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¿Dónde va a encontrarme otra mujer? Igual que tú, no puede haber Desgracia semejante, desgracia semejante Otra, otra mujer, otra mujer Desgracia semejante, igual que tú Con iguales emociones, con las sensaciones Que en otras soluciones no vería yo Con esa mirada atenta, abre mi mente Cuando me salí de la situación Con la misma fundación, la capacidad De aguantar el ritmo de este anador De mi mano, ahora De aguantar el ritmo de este anador Y me faltan cada noche Todas las marinas, aunque más en otras Eran si has visto Y me faltan mis miradas Porque es hasta allí Donde yo las puse apasionadas Busco sobre ti Para mí, para mí Parece claro Si no existe, me la inventaré Parece claro Que aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No Otra mujer No Muchas gracias Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta de elegirte para estar siempre con mi Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y es sin duda alguna, cuanto me gustas 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 ¡Gracias por ver el video! 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 De ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La vida de los dos La soledad entre los dos La soledad La luna es una naranja Del color del carmín A medianoche Descalza tras la ventana Viendo al Madrigal y Golfo y Canalla Las motos y el rock and roll Cuero, 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 tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora? Yo que intento que el corazón Que es un gran muelle Di cero, cuero, cuero, no se me salga Del pecho Te necesito ya ves Odio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas, un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Esta vez tengo que reconocer que necesito tener tu cuerpo para estar bien Desesperada y perdida Mi cuerpo te necesita Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas, un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor 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 Regalame tu risa La que ilumina Esta noche Llama por favor Llama por favor Llama por favor andemos Llama por favor Llama por favor Llama por favor Qu stronätzlich Que tu voz guarda un secreto No mencionas tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu gargante es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Me perdí en otros labios, caí Todo fue un juego Y destrocé tu corazón Me arrepiento Me arrepiento Se acabó nuestro amor Y empezó un otoño eterno Que dejó en el silencio a mi sol ¿Cómo detengo Ese camino de dolor? Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Te fuiste de aquí Y encontraste otra vida Te fuiste de aquí Y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí Y descubriste otros brazos Busaste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro el corazón Oh no No hubo nadie Que me amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto Este amor Por esos días Llenos de sueños Por la sonrisa Que no volverán Por ese beso Que estuvo a punto De matar ese ambos cuerdos Un momento Por los recuerdos Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Como describí El enigma de tus ojos Ay, como sabrán Tus lindos labios rojos Quiero ir más allá Y que me entregues todo Ay, quiero calmar Toditos mis antojos Y cuando estemos solos Y sea solo mía Los besos en tu cuerpo Serán mi poesía Bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y Oh, 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 oh No, 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 no Oh, 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 oh Ay, como besa Como lo hace Como a mí Ella me satisface Ay, como juega Y me complace Ella a mí Me tiene fuera de base Y con el baile De su cintura Me saca fuego Y me tortura Esa boquita Una locura Si está cerquita Que sabrosura Bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Atrévete Oh, 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 oh No, 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 no Oh, 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 oh Ya tú me estás calentando Con tus movimientos Tu cintura Que se va moviendo Con el viento Un poco lento Y a la vez violento De mis pecados Contigo Yo no me arrepiento Pegarme a ti Para poder besarte Acercarte a mí Yo quiero provocarte Muero por esos labios Moldar probarte Si me das un poquito No podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Sabes que no soy como los dentes Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Sabes que no soy como los dentes Bésame Háblame al oído Y ven y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame Háblame al oído Y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Y... Me miras diferente Me frases y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú... Libre todo es siempre tan predecible Ya... Ya me lo sé Así que corre, corre, corre Corazón De los ojos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre Y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú... Tú... Mi método es siempre tan repetido Ya no... No te queda bien Así que corre, corre, corre Corazón Veloces tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Y no me grimes atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Te voy a dar Tú... La mujer de siempre Los mismos trucos Ya... Ya me lo sé Así que corre, 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 corre Corazón De los mismos trucos De los mismos trucos Siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un verso más Es darte más Así que corre, 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 corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Pero al final Me da igual Me da igual Lo has hecho ya Lo has hecho ya Lo has hecho ya A veces me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es Que a veces soy tuyo y a veces de viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Hay veces mi vida, te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento porque es tan difícil A veces te miro y a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir, solo es eso vivir Solo es eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es Que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces te cuento porque este silencio es A veces te cuento porque este silencio es He visto entre los árboles que quedaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente Y eres tú El sol se ha levantado por levante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón La vida siempre ha sido así Corazón, que le has hecho a mi corazón 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 El horizonte Ando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Tengo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será No tengo que esperarte siete vidas más Quedaré colgado de estos sentimientos Con amarte así Si esa mi fortuna es ese mi castillo Si está revivido Sigo aquí muriendo por estar contigo Con amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en esta puerta floja Por atrás de tu huella convertida en sombra Un beso del amor que me digas Un día Tentando los segundos que he pasado por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Sabiendo estar despierto por hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Tengo que esperarte siete vidas más Quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Si esa mi fortuna es ese mi castillo Por amarte así Si esa mi fortuna es ese mi castillo Entro de tu boca y sin poder besarla No deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte, sí Por amarte ¡Arriba! Por amarte, sí Es la de fortuna, sé seguir a ti Pero que tanto amor acaso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte, sí Amado de todo, que sin poder besarla Sigo aquí muriendo por estar contigo Arribando deseos en cada mirada Por amarte, sí Por amarte, sí Por amarte No existe un momento, Elía El que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando estás junto a mí No hay bella melodía En que no subras tú Y yo quiero escucharla Si no las escuchas tú Es que te has convertido Más allá de tus labios Es que te has convertido El sol y las estrellas Contigo en la distancia Más allá de tus labios Amado mío Eso Es que te has convertido Más allá de mi alma Ya nada me consuela Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Le resuelto en las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo en la distancia Amado mío Amado mío Cristina, muy bien. Bueno, eso fue simplemente hermosa. Cristina Aguilar, vuelve a ver después después de esto. Eso fue genial. Cristina Aguilar Empiezo a creer que te quiero y ya empiezo a soñar con tus besos. Sin embargo no voy a decirlo hasta que tú sientas lo mismo. Porque tengo miedo, miedo de quererte y que no quieras volver a verme. Por eso dime que me quieres o dime que ya no lo sientes. Sé que ya no corre por tus venas el calor que siento al verte. No lo intentes, sé que me mientes. Empiezo a notar que te pierdo y empiezo ya a echarte de menos. No, acaso te miento no es cierto que se va pagando lo nuestro. Ya dirás que eso es mentira, que soy el único en tu vida Que sigo notando perdida Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sienten Porque el amor que me abrazaba ya no quemó, yo lo encuentre No lo intentes, sé que me mientes Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sienten Porque el amor que me abrazaba ya no quemó, yo lo encuentre No lo intentes, sé que me mientes No lo intentes, sé que me quieres, ya no me importa lo que sienten Ya no tengo miedo Bailando van las ocasiones Bailando van en remolinos El viento las arrastra y lleva ¿Cómo haces tú con mi cariño? Los niños juegan en la plaza Tratando de alcanzar palomas Así intento alcanzarte y pasas Desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué El cielo gris se va cerrando Los días de llorar se cansan La risa se me está apagando Lo mismo que las esperanzas Y tú, ¿dónde andarás ahora? Quizás te estés enamorada Sufriendo porque no te amas Desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué Si ya no estás conmigo ¿De qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte Porque el amor es incurable No sé por qué No sé por qué No sé por qué Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué 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 Si que hablamos Si no estuviera aceitada Estábamos ahí sin nada Prende que courage No podía faltarnos nada Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa con los costantes Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Desde el primer momento en tu rey Y hace tiempo te buscabas y a ti imaginabas Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos odio el silencio Y nos miramos píjame uno al otro Con tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Desde el primer momento en tu rey Y hace tiempo te buscabas y a ti imaginabas Si te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Que estás jugando Te amo Te amo Te amo Y te amo Y te amo Y te amo Tú siempre tan fantástica Yo sé Y te amo Y te amo Y te amo Yo sigo pretendiendo desnudar Metí a luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está templado el aire Y yo pienso en soledad locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado, locamente enamorado, sí Todo irá bien, ya verás, me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas No sé si son donadores, te quiero entrar en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, doctor! Comolando las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte. Es tan bonito esto de soñar, tan violenta la verdad, ya no puedo más. Pero ya me conoces, y aunque todo se hunda, yo seguiré aquí en pie. En pie, vámonos. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente. Pisando fuerte, pisando fuerte. No, porque no las miraras, con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Pisando fuerte, pisando fuerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Sí, ahí mismo. Vamos muchachos, qué bonito amor. Un, dos, tres... Qué bonito amor. Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven, ven juntito a mí. Quiero que tus manos me hagan mil caricias. Quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma y la vida no tiene derecho de quererse tanto. No me aguanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. Qué bonito amor. Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí. Si algo en mí cambió. Si algo en mí cambió. Se lo debo a ti. Se lo debo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tanto me lo diste a mí. Qué bonito amor. Qué bonito amor. ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días